¡Aleluya, quinto mil! Mira, 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 mira Quiero ponerle ¿Voy a regreso porque quinto mil? Están para acá, acá los pacos ¿Voy a regreso? ¿Voy a regreso porque quinto mil? ¿Voy a regreso porque quinto mil? ¿Voy a regreso porque quinto mil? ¿Qué? ¿Oye, se tiró encima? ¡Falca! ¡Falca, lloramada de plata con los pobres! y yo ya salieron la mascarilla, la licia, no quiero miedo que yo te pago, y yo me enfrenté con los pacos allá en la lucha, y no lo me cero al agua, porque no va a llegar alimento, porque yo dije, hasta lo verte, hasta el río, 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 el río. Ya cago, 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 cagaste. Joder, me lo he curado por fiajo, ya se tiró, se tiró, no, y le voy a poner una puña en el palo, en el palo. A ver, una segura se va, pero esta, esa va, esto, esa va, una segura se va, no, le saco cuchillo, saben que lo que predique la palabra, pero se saca el cuchillo a esa, puede cagar, puede pegar a alguna persona en la calle, güey.